Bien, seguimos en las exhibiciones de Sangre por Sangre, volumen 2.5, Canlip, y ahora toca Chuty vs. Stuart. Ay, 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 cuidado con lo que se viene. El Stuart, buen chaval, además, mírenlo, me parece genial, pero no eres un turco que ha venido a disparar como para impresionarme por un tipo tan normal. ¿Lo entiendes? ¿Lo pones? Esto es lamentable. Llego el domingo de resurrección, compadre, y es por eso soy tu padre. Yo vine pa' ganarte, me caes bien, pero es que esto es Sangre por Sangre. Esto es Sangre por Sangre y traen el don de la palabra, ellos pagan la entrada para ver si los dioses sangran. Y no, no sangran, no se le puede pedir a un cuerpo algo que le falta. Hermano, equivocado, si yo te rapeo, zarpado, vos cuadrado, decís que soy un simple hermano. Y no hay nada peor para Dios que un simple ser humano. Porque eso es lo que no entendés, y si lo entenderías te lo explico después. Este no lo sabe, pero sabe muy bien que cansa, yo no soy el turco, Nair Galarza. Galarza, me dice, puedes irte, te parto como hago en todos los cindes. Tú a mí no me sirves, porque está muy bien un simple humano, pero no un humano que es simple, ¿lo entiendes? La diferencia, cabrón, por eso tú nunca estarás en mi situación. Es algo que me falta, lo que dice muy cabrón, quiso ser campeón, por eso me pide transfusión. Es imposible, no lo consigues, está levantando la ceja que le pasa a este pibe. Es por eso que te fundo mi pana, ni que fuese un satisfayer, para desde aquí que pongas caras raras. Hermano, caminamos, damos, así estamos, a la transfusión de sangre hermano. Me parece que me trajeron donador equivocado. Me obligaste a rapear cuadrado, me obligaste a ser poco real. Yo te pregunto a vos, ¿qué tenés de especial? Aparte de tener plata y sentir que rapeas genial. Aparte de eso, ¿qué podés darme? Nada, ni menos sangre por sangre. Eso es lo que querés, por eso hoy quieren pagarme. Ahora Dios va a entender que el humano es más grande. Me gusta, me gusta, me gusta, para un primer round ahí, dándose, dándose. Es que Stuart es bastante argumentativo, ¿entiendes? Y darle así, argumentarle en contra, es meterse a un reto. ¿Cómo se escucha? El round 2 son dos minutos, cuatro por cuatro. Con temática, ¿ok? Y su temática es, viaje en el tiempo. Todo lo que rima siempre es mentira. No puede con el pibe que viene de Argentina porque tiene el estilo que realmente tira. Es que solo gana cuando se estira. Que me digan viaje en el tiempo es una sensación ambigua. Me siento Deadpool, vuelvo al pasado y mato a mi versión antigua. ¿Tú qué me vas a matar si todo el tiempo es un asunto online? Yo no te puedo comparar con el chuti porque en freestyle es lo mejor que hay. Toda la gente te dice bye y es por eso que por mucho que te sientes tú muy guay. Idiota, no lo notas, tu boca se cierra sola como la zapa de Martin McFly. De Martin McFly, lo sé bien. Lo que no sabe es que no puede rapear porque todavía no tiene el nivel. Quiere como Martin McFly ir volando en el free. Tengo que decirte hermano que flotaba por CGI. Por CGI, hermano, me parece que eres demasiado retrasado. Mejor quédate callado porque tú no te comparas con este legado. Quiere viajar al futuro, me dice mi hermano. Y como celado se levanta sin saber lo que ha pasado. Payaso, me quedé callado para que el boludo piense una vez que le iba a hacer caso. Yo vengo a cambiar la historia. Colombia, deja de decir Colombia, subite al DeLorean. Subite a DeLorean, atento, la gente flipa si entro. Cada vez que me concentro, juegas con Guardiola y enojo y juego por el centro. Y ves, cada vez que yo ya me concentro. Y ves, tú no te puedes poner violento, coge el pasado en el tiempo. Vuelve a 2013 y aprende algo de doble tempo. ¿Algo de doble tempo? Casi. No me gusta porque es fácil. Porque se trata de aprender, puedo aprenderlo fácil. Este ganó Venom ayer y piensa que por eso es frágil. Una casa es ganarle a Venom y otra es ganarle a Tom Hardy. Yo no hablo de la Venom, de eso se ha hablado mi pana. Alguna vez yo he hablado de la Venom, lo he mencionado en esta semana. Si este gana la Venom, te hablas de la Venom, pero dime mi pana. Pero el que ha ganado ayer no lo presume cuando sabe que gana mañana. Y el que gana mañana lo dice... ¡Oh, qué buena esa de Chuty, hermano! ¡Si quiero! Muy buena, muy buena. ¡Apura! ¡Thank you! ¡Oh, yo, yo! ¿Cómo, cómo, cómo va? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo va? ¿Qué que tengo de especial? Me dice este cabrón. Y del viaje en el tiempo, aquí también se habló. Viaja tú en el tiempo con tu situación. Y pregúntate si papá apostaría por esta versión. Gané el sábado, gané el domingo, ¿no lo dijiste? Gané el sábado, gané el domingo, ¿no lo dijiste? Tengo una máquina del tiempo pa' prestarte pa' que vuelva y no cometas los errores de antes. Pero la has clavado antes, así que ha sido tu error de antes. No seas tan farsante. Y tanto que me dices, compatriota, me salvas pólvora. ¿Qué son los restos de la bazooka? No, es solo una anécdota. La clave antes porque mi forma de rap es de otra época. Por eso yo te caigo fuera de tiempo y puedo hacerlo con dos rapeados y me concentro. Mesa dice que este es de otra época, pues la boca te la voy a dislocar. No te hago disonantes, pero rapeas como antes y yo vengo aquí a innovar. Te dejo la puerta abierta, dilo, cambie la boca. Te gano haciendo muecas. Con eso me basta siendo real. Es más, si lo hago pasaría a ser más especial. ¿Eres especial por rapear este domingo? Ya lo he dicho para que te sientas muy distinto. Hazme la mímica, los gestos distintos. Lo dices sobre todo porque está faltado de mimos. Falta del mimos en el hip hop. Vos sabrá mucho de mimos porque vivís en un circo. Todos raperos como vos necio. En España piensan rimas mientras hacen trapecio. Soy un payaso cabrón. Soy el payaso que el circo él mismo lo eligió. Pero de toque a ti te contrata cabrón. Y te dice cuando eres payosa, cuando tocas el león. Cuando tocas el reol de nuevo, no hables con el león que estaba saltando en el fuego. Si vos conoces ese juego, te podría ganar y después hacerlo de nuevo. Pues viaja al pasado. Tú estás recorriendo el círculo. Pa' que no te sientas tan cuadrado. Tanto que me había reprochado. Y con la temática también dejo tu cico cerrado. Yo veo el futuro porque en mi mano poseo el báculo. No salgo del cuadrado, pero grabaré el triángulo. Este rapper sabe que es muy máculo y para ganarme a mí no puede convertirse en obstáculo. Una talla buena. Me parece buena. No me parece que ha brillado, ha deslumbrado. Pero bueno, es que son dos raperos difíciles de atacar. Y cuando se juntan quizás se puede volver más difícil incluso atacarse. Pero dentro de todo el Chuty ha sacado bastante ingenio. Y el Stewart ha muerto en lo suyo. Así que lo valoran los dos hermanos. Los dos son muy difíciles de ganar. Por algo son campeones.